Hola, hola y bienvenidos una vez más a este canal. Hola, yo soy Celeste y hoy ya voy saliendo, nos vamos a ir al Parque San Roque, a un lugar de food trucks que está lleno de comida venezolana. No solamente van a ver qué hay allá, sino que voy a estar dándoles unos tips históricos acerca de dónde viene esa comida, su origen, por qué se llaman así, etc, etc. Quédense para irte una vez para allá. El Parque San Roque es un emprendimiento venezolano donde se concentran diferentes food trucks que ofrecen una gran variedad gastronómica de las diferentes regiones de Venezuela. Desde arepas de todo el país, famosas cachapas y carne asada del llano, patacones del Zulia, cocadas de la playa, pepitos de carabobo, shawarma de la gran migración árabe en nuestro país, variedad de comida italiana, referente a los italianos que vinieron a trabajar, y comida asiática, memorable de aquellos que llegaron a luchar buscando un futuro mejor del otro lado del mundo. Todas estas forman parte de nuestra cultura e identidad venezolana, y puedes encontrarlas aquí juntitas en un solo lugar. Bueno, para empezar a acompañar la noche, de entradita una maltín, y en algún momento van a llegar unos tequeños a esta mesa. Y unos tequeños no pueden nunca comerse sin su salsita tártara, por supuesto, aquí está. Bueno, hace más de 4 años que no probé una maltín, y voy a probarla en este momento. O sea, encontrar este lugar es un paraíso, es lo mismo que es. ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy rico! Siento que sabe un poquito diferente, pero esta está hecha en Venezuela o en Colombia. Es que está hecha ya, pero no sabe exactamente igual. Pues es que no la recuerdo igual. Es que ya uno probando otras maltas es diferente. Muy diferente. Pero bueno, sabe bien, sabe rico. Me gusta, y antes de haber nacido tiempo, que yo no cuento tomarme una. Bueno, a pesar de todo, esta maltín me costó 7 mil pesos. Y el servicio de tequeños en Pastelitos Edward, por 5 tequeños, con su salsita, costó 19 mil. Bueno, sacan la cuenta, esta es nada más la entradita por ahora. Por supuesto, tequeñito con su salsita. Está delicioso. Se cree que por su nombre, los tequeños vienen de los teques, estaba Miranda. Y fue una receta creada por la servidumbre de las familias más adineradas, quienes tomaban las sobras de la masa de pan y envolvían queso picado en tiras para luego freírlos. Como coincidencia, este platillo también se ha hecho en el resto de América, como en Colombia, y en países árabes, como en Turquía. Y en el patio hay varios tipos de micheladas, miren, tienen varios sabores y saben muy ricos porque ya probé la de mangovich. Pedí la michelada y la pedí. Es de maracujá, por allá tenemos una de sandía o de patilla también. Como vieron en la carta, hay muchos sabores. Y estas se ven súper lindas, ya les cuento cómo saben. Miren, traen un chilito de gomita tan bonito. Y la de mangovich se trae mucha fruta aquí, bien bonita. La gomita de chile sí es picante. Miren, punto positivo, no me lo esperaba. Horrible, me piqué. Bueno, ya se subió la música un poquito y yo ya voy como a la mitad de mi cervecita de maracujá. Está deliciosa y sabe bastante a maracujá, la verdad. Miren, aquí en Caracas Arepas tenemos todas de estas chuches. Por si a ustedes se les antoja, saben que pueden venir aquí a comprarlas. Y por supuesto, tienen su data bonita, todo chévere. Caracas Arepas y también tienen arepas de todo tipo. Aquí en Qué Patacón me va a pedir una cachapa sencilla solamente para probar. Porque miren, aquí voy a probar de todo. Cachapita sencilla y más tarde me pido un pataconcito. Aquí ellos venden tanto cachapas como patacones. Y los terminan preparando también aquí al ladito. Pedí mi cachapita y literalmente en 5 minutos estaba lista. La cachapita sencilla, ¿sí? Entonces, miren, wow, súper rápido. Vamos a probar la cachapita. Está calientita, está en el punto. Dulcita y el queso está rico, muy, muy rico. Sencillita para quitar el hambre fácil. La cachapa tiene su origen precolonial. La voz cachapa ha sido reconocido como vocablos de los indígenas chaimas, quienes utilizaban la voz cachapa para designar este alimento que conseguían al desgranar la mazorca y elaborar una masa que luego sería cocinada a la plancha. Es muy popular en nuestro país, pero también debemos reconocer que en muchas partes de América precolonial se conoce esta preparación. En Venezuela la podemos comer rellena de pernil o chicharrón o pollo o chorizo y gran variedad de quesos. Aquí mi compañero Lucho, probando la cachapita, se pidió una arepa de pabellón. El pabellón es el plato típico de Venezuela, que en teoría lleva, pues sí, frijol negro y tajadas de plátano maduro frito. En este caso también lleva, bueno, siempre lleva carne desmechada, que aquí lo podemos ver muy poquito, pero en este caso lleva quesito. Y está dentro de una arepa, la cual solamente se le llama a la arepa de pabellón. Y esto está, que se ve delicioso, no le pego el mordisco porque no es mía, pero está como una presentación que se ve deliciosa. Bueno, aquí Lucho va a probar su arepita. Voy a ver si puedo meterle un mordisco. A ver si es posible. Danos tus opiniones, Lucho. Higiene primero, por favor. Rica, rica, rica. De Caracas, arepas, ¿no? Sí. Deliciosa. Muy bueno, recomendado. Súper bien. Y por supuesto, tienen su bañito, todo lindo. Hola. Y pues para dos lavamanos. Y aquí atrás, damas y caballeros, para que sepan. Bueno, y como último plato me pedí mi patacón de pernil porque no podía faltar. O sea, miren, cuando uno se cría en el Zulia, tiene que comer su patacón. Este es un patacón que viene con el plátano maduro, trae pico de gallo, su pernilcito, salsas y un buen quesito asado de retinito delicioso. Bueno, aquí voy a probar el patacóncito, a ver cómo me meto todo junto a la boca. Para pasar el patacóncito y aprobado 100%. Está deliciosísimo, la verdad que muy recomendado. O sea, está todo en el equilibrio perfecto. El origen de la palabra patacón proviene del árabe batacá. Y era el nombre que recibían las monedas usadas por los árabes en el medioevo. Posteriormente cambió a patacá en el italiano y patacón en el español, donde se le llamaba así a las monedas de 10 céntimos de peseta en España. Y dada la colonización, llegó esa palabra a las Américas. Y se cree que por su apariencia rígida y casi redonda se le nombró así a esta preparación del plátano. Y luego este platillo se convirtió en lo que es ahora el patacón. Miren, en Cocana consiguen estas cocadas, que son muy playeras, muy comunes. Y esta es de Cocosete. Miren el Cocosete y qué delicia. Son de aquí. Miren, es de aquí. Cocadas de todo tipo. Una delicia. Y por supuesto también pueden encontrar postres como el esmonster de esta, en especial es de tres leches. Es un clásico de aquí también. Y en Falaf también se pueden encontrar shaguarmas. En este caso este es mixto y bueno, pues la receta común y corriente que se come en Venezuela. Por supuesto acompañado con su multipolar. Bueno. ¿Qué le va a dar un mordisco? ¿Cómo? Sin salsila. Sin salsa. Ok. Es donde realmente apreciamos la calidad del producto. Me encanta. Vamos entonces. Danos tu genuina opinión de ese primer mordisco. ¿Cómo está? Estoy diciendo 20 de 20. ¿10 de 10? ¿20 de 20? Me quedas corté. ¿Sí? No puedo dar una calificación porque creo que tengo que morder más. Dale, inténtalo. Pero hasta ahora se sintió muy shaguarmas. Muy shaguarmezco. Muy shaguarmezco. Shaguarmense. Shaguarmense. Y mira, te dan un falafel, ¿no? También, uno chiquitito. Sí. Y salsita. Ah, te dan hummus. Mira, completo. Ahora. Tú me dirás. Mmm. Y ya la carne, amigo. Ah, porque te era solamente vegetalito. Pero la salsa bien. Rellenito. La verdad se siente muy árabe. Se siente como es. Pero las especias están en su punto perfecto. Perejilito. Exacto. ¿Sí? Me encanta. Pero todo está muy acertado. La cantidad está muy acertada. O sea, sabemos que cuando comemos árabe, por el tema de las especias, suele ser a veces un poco abrumador. Pero en este caso no. Está muy bien equilibrado. Está delicioso. Me encanta. Me encanta tu opinión. Gracias. Así es como se ve de noche. Y mira, traje un montón de gente para comer. O sea, hay un montón de gente aquí. La mesa más grande de todo el lugar esta noche. Bueno, y realmente este lugar me ha sorprendido porque es súper organizado. Tienen... O sea, la comida sale súper rápido. Muy rica. Se siente fresquecita en cada uno de los food trucks que hemos pedido comida. Sale súper rica. Fresquita. Muy rápido. ¿Ves? De verdad que es una... Súper ventaja. Y no solamente eso. Pues está en un lugar que siento que es lo suficientemente fácil de acceder. Es en la calle 144 con novena. Es el 975 de la calle 144. Aquí lo pueden encontrar. Parque San Roque. Sale en Google. Les dicen las horas en las que abren y cierran dependiendo de cada día. Si es fin de semana. Tiene un horario más extendido. Y bueno, de verdad espero que esta información les haya de verdad gustado. Que puedan venir, que puedan visitar este lugar. Y de verdad pasen un rato muy rico, muy placentero. Y que puedan comer comida súper súper rica. Nos dejo y muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!